Los cortes de electricidad previstos para la mañana de este lunes fueron suspendidos debido a la energía disponible generada por Coca Codo Sinclair, que las últimas horas se ha beneficiado del incremento del caudal del río Coca. La situación es excepcional, aseguró el Ministerio de Energía, que ratificó que mientras no llueva en casi todo el país, los apagones se mantendrán según lo previsto y serán al menos hasta diciembre. El Ministerio de Energía prevé que los cortes de hasta 10 horas seguirán en lo que resta del mes. En noviembre habrá más lluvias y eso permitirá que se recupere en algo la generación hidroeléctrica y se reduzca paulatinamente el tiempo de los apagones a dos horas diarias en diciembre. La expectativa del gobierno es que en enero ya no haya apagones, aunque se le prevé que se extiendan hasta marzo. El país está produciendo 3.200 megavatios de electricidad y la demanda normal en las horas pico llega a 4.800 megavatios. Por eso, para cubrir los 1.600 faltantes se requiere generar un 40% adicional. De esta situación surgen dos interrogantes. ¿Cómo conseguir ese 40% adicional de electricidad? Y si con la composición actual de la generación se puede mejorar o por el contrario puede disminuir la provisión eléctrica agravando el déficit actual. El gobierno a corto plazo está atado de manos y no tiene el control para conseguir ese 40% necesario de energía. De los 3.200 megavatios que en este momento se producen, 1.470 provienen de las hidroeléctricas. Alrededor de 1.000 megavatios de las termoeléctricas y el resto, unos 730 megavatios, son energía de fuentes alternativas. De las hidroeléctricas hay un déficit de unos 1.000 megavatios y el gobierno solo puede esperar a que llueva. Y la situación de las termoeléctricas es invariable. Las hidroeléctricas funcionan al máximo de capacidad disponible, sin posibilidades de incrementar su producción a corto plazo. Ahí es donde el gobierno intenta reducir el déficit comprando nuevos generadores. Los procesos están en marcha y los primeros equipos, según ofreció el Ministerio de Energía, serán instalados entre noviembre y diciembre.